Señoras y señores, pueblo de Puerto, oye Héctor, yo digo que a la verdad que cuando a veces los niños se crían fuera del matrimonio y con gente extraña se ponen pero color de hormiga brava como decimos. Rebelde, rebelde, sí, sí, sí. Héctor, ¿sabes quién es Jennifer López? Sí, Jennifer López, cómo no, la diva. ¿Sabes quién es Mark Anthony? Sí, cómo no, él es el exesposo, esposo aún. Exactamente, tú sabes que ellos tuvieron, digo, tienen dos hijos, una nena que se llama M y el nene de tres años que se llama Max. Correcto. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, tú sabes Héctor, que ahora ella anda siempre con Casper LeSmart. Sí, sí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, parece que el nene, Héctor, el nene no le, no le, ¿cómo se llama esto? No le... No le gusta. No le gusta, no le gusta mucho al Casper LeSmart. Atención, Mark Anthony, para que veas esto, mijo. Héctor, ¿sabes lo que es una perreta? Una perreta, claro que sí, la que todos los nenes dan cuando le quitan un juguete. ¿A ti te dio perreta cuando era chiquito? No, no una, punto cinco millones de perretas. Exactamente, señoras y señores, vean esto, el nene pequeño Max de tres años, hijo de Jennifer López y Mark Anthony, esto le ha formado una perreta a Jennifer López y también a Casper LeSmart. No, no. Señores, vamos a ver, miren ese video, señores, miren ese video que voy a hacer. Sí. Déjame ver. Míralo bien, míralo bien. Míralo bien. Miren para allá, señores, porque el nene no se siente bien, no se siente bien, señoras y señores, y el muchachito esto le ha formado una perreta. Pues claro, trae a su papá. Una cosa increíble. Seguro. Entonces esto, el que tú viste allí es el guardaespaldas de J-Lo, que tuvo que salir cogiendo para cajar al nene. El nene no quiere montarse en la guagua con el Carpe LeSmart. No, no, Max no quiere saber del fantasma amistoso, no lo quiere. Imagínate. Claro. Mark Anthony, ¿qué tú opinas de toda esta perreta que le ha dado a tu hijo? Next question. Siempre está con Next question. Si fuera yo, caramba, iba allí, cogía al Gasper Smart. Héctor, no uses la violencia. Sí, sí, es verdad, gracias por recordarme. No uses la violencia.